y cuando son las 7 de la noche le damos la bienvenida a esta tercera entrega informativa de telediario agradeciendo su fiel sintonía como de costumbre por supuesto compañeros cómo están Karina qué gusto saludarte buena noche Andri y a usted amigo televidente gracias por estar siempre al pendiente de la emisión de telediario por supuesto hay muchas noticias que han marcado la jornada pero también hay que tomarnos el tiempo para desearle los mejores éxitos a estos 16 guatemaltecos que están ya en París para dar lo mejor de ellos en la disciplina deportiva bueno y buenas noches para ustedes buenas noches para ustedes también con cuidado por el dengue y por el COVID-19 que está en aumento principalmente aquí en el área metropolitana así que mucho cuidado si usted tiene algún síntoma por favor vaya directamente a un centro de salud para descartar que sea una enfermedad de estas que pueda llegar a ocasionar algún problema grave en su bienestar físico vamos a comenzar con los titulares aquí está este 26 de julio se celebra el día nacional del abuelo un saludo y un abrazo a quienes forjaron nuestro presente luego de un video difundido sobre Zofilia ya fueron rescatadas dos perritas la propietaria las mascotas rompe el silencio y pide que se las devuelvan le tendremos toda la historia mujer es acribillada balazos por sicarios en la zona 18 accidente de tránsito se incrementa cada día y motoristas son los principales protagonistas de las tragedias asalto en zona 3 queda captado en imágenes motoladrones los amenazaron con armas de fuego expresidente de eeuu barack obama manifiesta su apoyo a la candidata demócrata iniciamos este primer bloque informativo compartiéndole detalles de los accidentes de tránsito que se destacan en la jornada y es que precisamente nos referimos al accidente en donde un motorista impactó contra un vehículo esto ocurrió en jurisdicción de Totonicapán a pesar de la rápida y pronta acción de los cuerpos de socorro la víctima perdió la vida en el kilómetro 192 de la ruta nacional con dirección hacia la cabecera departamental en el lugar conocido como Jesús San Cristóbal Totonicapán un motociclista de 37 años perdió la vida al impactar contra un vehículo aún se desconocen las causas del hecho este es el informe de bomberos municipales departamentales bomberos municipales departamentales de san francisco el alto acudieron con la unidad ad 56 al kilómetro 192 de la ruta nacional 1 lugar conocido como Jesús San Cristóbal Totonicapán donde se registra un hecho de tránsito entre dos vehículos uno tipo agrícola y una motocicleta elementos del casco rojo acuden inmediatamente a brindar atención prehospitalaria al piloto de la motocicleta pero al evaluarlo ya no contaba con signos vitales la persona queda fallecida en el lugar es identificada como reyes rolando chic ordóñez el conductor del vehículo sufrió taquicardia y fue estabilizado en el lugar quedando bajo custodia de la policía nacional civil en totonicapán leopoldo vats pero mire otro trágico accidente ocurrió sobre la ruta al atlántico en donde una persona pretendía cruzar de un extremo a otro le tendremos todos los detalles un hombre que caminaba sobre la cinta asfáltica fue investido por un vehículo desconocido a la altura del kilómetro 5 de la ruta al atlántico el percance se registró en hora de la madrugada de este viernes la obscuridad de la madrugada no permitía una óptima visibilidad para los conductores que pasaban por el lugar y trágicamente otros vehículos pasaron sobre la humanidad del hombre atropellado otros conductores que pasaban por el sitio dieron aviso a los cuerpos de socorro para médicos de bomberos voluntarios asistieron la emergencia bomberos voluntarios movilizaron al kilómetro 5 ruta al atlántico donde varias llamadas indicaron que una persona se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica sin embargo ya varios vehículos habían pasado encima de esta persona al llegar a hablar se constata que efectivamente esta persona estaba fallecida presentando trauma de cráneo severo y también poli trauma en diferentes partes del cuerpo no se pudo ser identificado y la persona fallecida vestía de pantalón de lona de color azul playera negra y tenis negro se calcula que tiene aproximadamente de 30 y 35 años de edad oficiales de la policía nacional civil acordonaron el área a la expectativa de la llegada de los investigadores del ministerio público no fue posible identificar al hombre fallecido su cuerpo fue trasladado a la morgue del nazif llama a la atención que en un lapso de dos semanas varias personas han perdido la vida en ese mismo espacio es decir el kilómetro 5 de la ruta al atlántico algunas personas se vieron involucradas en accidentes y otros en hechos armados justamente en ese mismo lugar pero en dirección de sur a norte hace aproximadamente cinco días ocurre también el fallecimiento de una persona que se conducía en motocicleta y justamente metros más atrás también ocurre un ataque armado donde deja una persona fallecida en el interior de un pico pues es justamente esta es la cualidad que en este sector ya han habido aproximadamente tres incidentes de este tipo y también un motorista que metros más abajo también fue atropellado y pierde la vida en el hospital estos cuatro incidentes han transcurrido en menos de dos semanas en ese sector los motoristas son frecuentemente los protagonistas de accidentes de tránsito debido a la conducción y excesiva velocidad en la que muchos no utilizan casco muchos no utilizan protección adecuada en quiche por ejemplo un motorista perdió la vida tras ser arrollado evidenciando nuevamente todos los riesgos de la carretera como jaime david sequén cruz de 27 años originario de la ciudad capital fue identificado el motorista que murió al ingreso de la emergencia del hospital nacional de sololá el hombre fue atropellado por un vehículo pesado en el kilómetro 105 de la ruta interamericana en jurisdicción de agua escondida de chichicastenango quiche bomberos voluntarios acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios pero su ingreso perdió la vida donde se nos indica de un motorista atropellado pues al llegar al punto encontramos a jairo david sequén cruz quien es originario de la ciudad capital pues si él estaba sobre la cinta asfáltica lo cual pues se le brindó los primeros auxilios lo cual pues casi la entrada del hospital lamentablemente falleció falleció por politraumatismo general según indicaban las personas del lugar él fue atropellado por un cabezal lo cual pero el cabezal se fue a la fuga pues lamentablemente esta persona no cargaba ningún tipo de implemento según lo que dicen el otro amigo de él que se quedó en el lugar que iba en diferente moto él es de la ciudad capital y trabaja en mantenimiento de equipo eléctrico él vino acá a sololá a darle mantenimiento a algún equipo y ha regresado a la capital es un lamentable hecho ya que la ruta interamericana pues mucha gente supera la velocidad que debería andar pues lo cual le recomendamos que vaya a una velocidad prudente según testigos en el lugar indicaron que el vehículo pesado arrastró varios metros la motocicleta y el motorista salió expulsado desde la tierra del paisaje sololá reporta mario guzmán y un hombre de aproximadamente 60 años fue atropellado perdió la vida en este lamentable incidente el cual ocurrió en chinautla un hombre de aproximadamente 60 años de edad falleció sobre la cinta asfáltica a la altura de la cuarta calle y 16 avenida de la zona 6 del municipio de chinautla luego de ser víctima de un accidente de tránsito vecinos del sector se percataron que sobre la cinta asfáltica se encontraba inerte el cuerpo del hombre con serias lesiones de inmediato dieron aviso a los cuerpos de socorro paramédicos de bomberos voluntarios constataron que el hombre tenía un severo trauma de cráneo ese nos informa de que en la cuarta calle 16 avenida de la zona 6 en la colonia El Salosalito un vehículo que continuó su marcha atropelló a una persona la llegada de nuestros paramédicos localizan a un hombre de 60 años aproximadamente con múltiples fracturas exposición de masa encefálica por lo que se determina que el mismo ha fallecido dando aviso a las autoridades correspondientes esta persona no ha sido posible identificarla viste un pantalón de lona azul playera color marrón y tenis de color azul en el lugar se generaron dos hipótesis la persona no vivía en ese vecindario por lo que se presume que venía caminando desde una colonia aledaña cuando fue investido por un vehículo pesado la otra hipótesis indica que pudo haber caído de algún automotor y luego fue arrollado por otro vehículo estos extremos lo deberá desclarecer el ministerio público los vecinos no reconocieron al hombre fallecido y no fue posible identificarlo su cuerpo fue trasladado a la sede de la morgue El Inasif como XX los investigadores realizaron un rastreo en el lugar para determinar si existe alguna cámara de biovigilancia que pudo haber captado el momento exacto del accidente Y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron allanamientos en zonas de la capital y Jalapa tres adolescentes fueron sorprendidos escuche bien con armas de fuego que portaban de forma ilegal de tres allanamientos que desarrollaron agentes de la Policía Nacional Civil se logró la incautación de tres pistolas una con reporte de robo lo más sorprendente es que quienes las portaban eran menores de edad la primera detención se llevó a cabo en la colonia El Rinconcito zona 18 de la capital el adolescente de 17 años intentó escapar de la justicia sin embargo los agentes estaban coordinados en puntos estratégicos por lo que no logró su objetivo el segundo de 16 años fue detenido en la aldea Carrizabal Grande Jalapa el último hecho se registró en la zona 13 capitalina el adolescente de 17 años portaba un arma con reporte de robo con la fecha 26 de junio de 2019 los tres fueron remitidos a los juzgados correspondientes agosto se dictará sentencia en contra de dos hombres por ocho fallecidos en una licorería en la zona 6 de Guatemala los jueces del tribunal sexto penal juzgan a dos presuntos integrantes de la pandilla del barrio 18 acusados de haber perpetrado en octubre de dos mil 23 una balacera que dejó ocho fallecidos en una venta de licores la acusación del ministerio público señaló que el 7 de octubre del año pasado en la zona 6 capitalina sujetos desconocidos ejecutaron una balacera en el interior de una licorería la cual dejó ocho personas fallecidas en el interior del local comercial con varios impactos de bala en el cuerpo los jueces tienen previsto finalizar de recibir las evidencias testigos y peritos propuestos por la fiscalía la primera semana de agosto en la continuación del debate oral y público se mostraron unos vídeos de cómo se realizó el ataque y cómo los reos intentaron escapar la policía nacional civil capturó a los pandilleros y fueron presentados ante los tribunales de justicia en la balacera murieron tres mujeres y cinco hombres reportó el cuerpo de bomberos voluntarios en octubre del dos mil 23 damos seguimiento a uno de los casos de alto impacto que se han registrado en los últimos días así es que nos referimos a que en un juzgado de la niñez se procesó y envió a prisión a emmanuel ortiz por la sustracción de su hija después de matar a su conviviente en la zona 13 el pasado domingo recordamos este caso que el pasado domingo llamó la atención esto debido a que en una vivienda de la libertad en la zona 13 emmanuel ortiz y jesmy gómez su conviviente discutieron y él le disparó tomó a su hija y se fue de lugar se escondió en otra vivienda y se salió del perímetro de la ciudad capital ante ello autoridades un día después lo capturaron en compañía de jeffrey ramírez y los trasladaron a la ciudad capital emmanuel fue procesado el miércoles por femicidio y en la mayna se hizo la audiencia de ambos implicados por la sustracción de la menor según indicaron el delito por el cual quedó privado de libertad fue por sustracción de menores y maltrato contra personas menores de edad el ejército de guatemala ha desplegado mayor cantidad de elementos para evitar que continúe la migración en los límites fronterizos en méxico la inseguridad provocada por cárteles y grupos criminales en el territorio mexicano ha obligado a familias enteras a buscar la migración para resguardarse sin embargo los reportes indican que más de 350 personas han ingresado de manera irregular a guatemala con el fin de prevenir que grupos de narcotraficantes crucen la frontera elementos del ejército de guatemala han desplegado seguridad fronteriza lunes nosotros hacemos un reforzamiento de las fronteras específicamente en el área de huehuetenango porque tenemos información que se ha desplazado personal de los estados unidos mexicanos aproximadamente 350 hasta el momento hacia el territorio nacional entonces se trasladan un aproximado de 100 soldados de la quinta brigada de infantería así como personal de fuerzas especiales y de la policía militar hacia las fronteras para salvaguardar no sólo la vida de la población guatemalteca sino también de los desplazados de nuestros hermanos mexicanos que están ingresando al territorio nacional debido a la delincuencia en el área de petén se realiza la operación petén ruta al desarrollo en el cual también hay un despliegue de más de tres mil soldados para asegurar el territorio nacional y salvaguardar como tal la vida de la población guatemalteca sobre todo en toda la parte fronteriza distintas instituciones se han sumado a la ayuda humanitaria para las familias desplazadas considerando que su migración ha sido forzada por enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes que afectan su país el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador se ha referido al tema de los desplazados a guatemala y las acciones que se tienen con autoridades nacionales se está atendiendo lo está haciendo ya la secretaria de relaciones exteriores hoy nos informó alicia bárcenas sobre eso son familias que viven en la zona fronteriza en el municipio de frontera comalapa que es en la raya con guatemala ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse se cruzaron a guatemala y están en albergues y le agradecemos mucho al gobierno de guatemala porque los está ayudando y también están brigadistas nuestros esto se explicó sobre el proceso de retorno a méxico cuáles son las acciones que están diseñando justamente para el retorno de estas personas a sus casas nos ayuda la guardia nacional nos ayuda la guardia nacional a darle seguridad este hay apoyos para que no le falten los alimentos para la atención médica o sea prevén alguna fecha justamente para este retorno o cómo es lo que se piensa si queremos que se resuelva pronto pronto porque este es una situación que se está generando desde hace algún tiempo en el norte de california se registra un incendio de grandes magnitudes un hombre perdió la vida en la zona 13 en boca del monte villacanales luego de ser atacado por sujetos desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones vecinos de la zona 3 de la aldea boca del monte villacanales dieron aviso al cuerpo de bomberos voluntarios sobre un hombre herido a quien le dispararon en hora de la madrugada los bomberos se aproximaron rápidamente al lugar y constataron que se trataba de un hombre que presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego lamentablemente ya no contaba con signos vitales un ataque armado en contra de un hombre se suscita en la primera calle frente al numeral 3 guión 20 de la zona 3 de boca del monte donde se destacan paramédicos y le realizan la evaluación correspondiente este hombre tenía múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego en el cráneo, rostro, tórax y en las piernas estos determinan de que había fallecido por lo que se aviso a las autoridades correspondientes el hombre de 35 años aproximadamente no fue posible identificarlo vestía un pantalón de lona azul, camisa café y tenis negros la hora en que se registró el ataque y lo desolado del sector fueron factores que evitaron que alguien siguiera el rastro de los sicarios oficiales de la policía nacional civil acordonaron el área a la expectativa de la diligencia de los investigadores del ministerio público quienes deberán desclarecer el móvil del hecho vecinos del lugar no reconocieron a la persona fallecida y a la escena no se hicieron presentes familiares el cuerpo del hombre fallecido fue trasladado a la morgue el Inasif un hombre de 60 años falleció en la vía pública en la zona 10 de Misco los bomberos voluntarios atendieron una emergencia en la cuarta avenida y 20 calle de la zona 10 de Misco en la comunidad donde una persona falleció en la vía pública la víctima fue identificada por familiares como Manuel de Jesús Chamalé de 60 años el cuerpo no presentaba señales de violencia y se presume que la causa de la muerte fue un paro cardíaco sin embargo los fiscales del ministerio público se hicieron presentes en el lugar para realizar la investigación correspondiente en los últimos meses se ha observado un aumento preocupante de incidentes en los que las personas fallecen en la vía pública debido a paros respiratorios además le compartimos que una mujer perdió la vida esto a pocos metros de su vivienda ocurrió cuando se dirigía a su trabajo y fue interceptada por desconocidos en la zona 18 Marleni Paola Ruano Hernández de 32 años de edad había salido de su casa de habitación ubicada en el sector 1 de la colonia Los Olivos en la zona 18 en el lugar conocido como el Gran Cañón a la altura del kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico había terminado de subir la grada de uno de los callejones cuando sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron a ella el pasajero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades para luego darse a la fuga vecinos del sector escucharon las detonaciones y de inmediato dieron aviso a los paramédicos bomberos voluntarios llegaron al lugar lamentablemente constataron que la mujer ya había fallecido a nuestro número de emergencia 122 ingresan varios llamados informándonos de un ataque armado esto en el sector 1 frente al lote 40 de colonia Los Olivos kilómetro 15.5 ruta al Atlántico al momento de nuestras unidades arribar al lugar localizan a una persona de sexo femenino la cual al evaluarle signos vitales la misma ya carecía de ellos por lo que se da aviso a las autoridades correspondientes la ahora fallecida fue identificada por la hermana como Marleni Paola Ruano Hernández de 32 años de edad oficiales de la Policía Nacional Civil acordonaron el área a la expectativa de la llegada de los investigadores del Ministerio Público quienes recabaron indicios que podrían contribuir a la pesquisa se investiga si se trató de un ataque directo o un intento de robo o asalto en varios inmuebles del sector se localizaron cámaras de videovigilancia los peritos deberán establecer si tienen el ángulo de visión que les permita conocer la identidad de los responsables del deleznable crimen la familia de la víctima se encuentra consternada y no da crédito a lo ocurrido la hermana de Marleni mencionó que ella nunca expresó estar bajo algún tipo de amenazas la mujer fallecida dejó a un hijo pequeño y a su esposo vecinos y conocidos indicaron que en ese mismo lugar ya han fallecido dos mujeres en similares circunstancias en lo que va del año 2024 seguimos con la información la unidad de bienestar animal ha informado sobre las acciones que se realizaron por la denuncia de zoofilia en la zona 7 de Guatemala en la colonia etical 2 de la zona 7 capitalina se realizó el allanamiento de la unidad de bienestar animal y agentes de diprona de la policía nacional civil para el decomiso de las dos perritas que sufrieron crueldad animal por un hombre en caso de zoofilia documentado en atención a las denuncias interpuestas por la unidad de bienestar animal actuamos con el órgano jurisdiccional correspondiente para el allanamiento del decomiso de dos animales que estaban siendo víctimas de maltrato y crueldad animal tipificados en una infracción gravísima en la ley de protección y bienestar animal las perritas se encuentran bien y al resguardo de la unidad de bienestar animal y según esta entidad el caso está bajo reserva e investigación según la ley de protección y bienestar animal en Guatemala la zoofilia se cataloga como una infracción gravísima y se determinan sanciones de 12 salarios mínimos bueno y es que la propietaria de las perritas rescatadas ya presentó una denuncia ante el ministerio público y está solicitando que le regresen a sus mascotas princesa y yocho la reconocerá usted por el rescate que efectuaron las autoridades en una vivienda de zona 7 tras la viralización de un acto de zoofilia grabado por cámara de vigilancia en el mismo sector Daisy quien es la propietaria ha vivido los peores días de su vida todo inició el pasado domingo cuando una rescatista llegó hasta su vivienda para quitarle ambas caninas sin saber que sucedía le mostraron el video y logró percatarse que el hombre que abusaba de la perrita era una de las personas que más quería y cuidaba con mucho cariño ese mismo día Daisy actuó y sacó al abusador de su vivienda pero él era vecino de la casa donde vivíamos y se fue creciendo con nosotros solo que a él le tomamos un apego por ser de problemas mentales que tiene ¿verdad? entonces nosotros jamás le hicimos una discriminación o quererlo ver como una persona enferma de lo contrario conforme iba creciendo con nosotros le íbamos enseñando a cómo vestirse a cómo bañarse a cómo hablar con las personas a cómo ir a hacer un mandado a comprar algo nosotros le tuvimos esa confianza lo quisimos como parte de la familia pero en mi mente jamás llegué a pensar de que esto fuera a suceder y a mí me causa un gran dolor un doble dolor porque a él lo vi como familia no lo vi como una persona particular y lo que pasa con mis bebas pues prácticamente que es más dolorosa y triple dolor así porque ahora yo me siento a mi mesa busco a mis hijas no están voy a dormir busco a mis hijas si no están vengo a mi casa las busco y no están son todo para mí ¿me entienden? entonces ¿cómo es posible que me las están arrebatando y me estén atacando que yo soy la malvada escondiendo a alguien cuando yo misma dije que yo quería a mis hijas mil veces antes que a él? aunque se me partiera el corazón ¿verdad? y es que queremos conocer un poco la casa de Daisy y también entrar en contexto del por qué este hombre fue que salió a la calle a realizar este abuso y es que en varias partes de la casa de Daisy se encuentran estas cámaras que ella tiene desde su teléfono para mantener ese monitoreo cuando le enseñé en los videos su temblante completamente cambió lloró porque dijo es que no puedo creer que le haya pasado esto mismo y han violado a mis propias hijas personas que yo le tenía precio entonces veníamos nosotros venía acompañada venía yo acompañada de la PNC y acompañada de la PNC viene y con ellos nosotros le dijimos de que si se podía definitivamente nosotros tomar acciones y no se las pudimos no se las quisimos quitar por qué motivo porque hacer un allanamiento o quitar nosotros unas perritas que me demostraron vacunas y todo lo necesario era ilógico lo único que le hice ver es le doy dos opciones o me da las perritas o me saca el hombre ahorita verdad si mucho le doy de aquí para mañana mañana pero ese hombre ya no tiene que vivir acá sin mentirle yo iba tal vez llegando al periférico porque yo no vivo acá yo vivo más para Vía Nueva entonces cuando me mandaron el video Gina ya saqué al hombre lo que más preocupa a Daisy es que las dos perritas requieren de medicamentos debido a que Princesa es asmática y Joe cuenta con alergias en la piel solicita a las autoridades esclarecer la situación lo más pronto posible para regresar con sus perritas que hace más de un año adoptó como sus hijas el equipo de Telediario ha abordado con toda la responsabilidad este caso también abordó a un experto para saber qué es lo que pasa por la mente de una persona que se ve involucrada en este tipo de patologías mentales que lo hace reaccionar como en este caso de zoofilia registrado en la zona 7 capitalina la médica veterinaria Vivian Marroquín señaló que hay infecciones y enfermedades que el hombre que abusó a dos perritas pudo contraer y podría contagiar a otras personas mientras que el daño a las caninas podría ser peor en el caso en el caso de las violaciones en caninas caninos puede ser también son rectales y esto esto quiero aclarar y es bueno que la gente sepa esto siempre es rectal entonces obviamente ustedes saben que rectalmente hay miles de bacterias y al hombre pues le puede dar una de tantas infecciones que ya ha de tener el problema con las pobrecitas es peor porque les causan prolapsos rectales que es un prolapso rectal que la última parte del intestino ¿verdad? se sale se sale hacia afuera y retroceder esto es bien difícil esto es mediante cirugía y a veces han quedado tan abiertas que se vuelve a salir el ano el recto ¿verdad? todo de hecho a veces ya no es solo la última parte del intestino sino ya es parte del colon preliminarmente se señala que el hombre podría padecer trastornos o enfermedades mentales pero también podría representar riesgo para humanos sobre todo para niños y niñas pequeñas frente ahí de poder en el sentido de que él vaya a agredir a digamos a alguien que se pueda defender digamos una mujer joven o algo por el estilo es poco probable a lo mejor le falta esa capacidad de interacción social o cierta seguridad incluso de poder él hacer ese tipo de avance con una una persona ya adulta o por lo menos adolescente pero es muy probable que obviamente si se ha en contacto con un niño muy pequeño que tal vez no verbaliza de repente si pudiera intentar hacer algo ante el incremento de casos de dengue en el país autoridades de salud realizan recomendaciones sobre todo para los niños y los adultos mayores pues lo más importante de toda enfermedad infecciosa es prevenirlos no puedo hablar de dengue sin hablar del modo de transmisión y del vector puntos básicos a saber del vector la que pica es la hembra necesita picar varias veces para alimentarse y solo puede poner huevos y se alimenta de sangre entonces es su necesidad picar puede picar varias veces durante una noche pone hasta 400 huevos en su periodo de vida que es de 4 a 6 semanas entonces si en casa tenemos criaderos vamos a tener mucha cantidad de zancudo porque el zancudo tiene la capacidad de reproducirse muy fácilmente el zancudo crece en agua estancada aunque no sea agua sucia entonces donde hay agua limpia debe estar cubierta y no es una medida que dependa de una persona no es una transmisión de persona a persona sino a través de un vector entonces es un compromiso de todos y siempre les digo que sin zancudo no hay dengue entonces el compromiso y lo que yo le pediría a la población es que como comunitaria como población se organizen para eliminar los criaderos de zancudo esa es la mejor forma de prevención el tratamiento y lo importante del tratamiento y del diagnóstico es identificar los signos de peligro entre la comunidad de las personas ya saben que les dio dengue que les dio fiebre mucho dolor y que después aparecen con un rash o lesiones en la piel entonces ellos ya saben que tienen dengue lo que tienen que saber identificar es que cuando creen que ya están mejor tienen que tener cuidado porque les puede dar las manifestaciones de dengue grave cuando da dengue grave es porque nos puede dar dengue cuatro veces en nuestra vida si nos dio la primera las siguientes pues van a ser más complicadas y es cuando hay manifestaciones hemorrágicas entonces ¿cuáles son esos signos de alarma? cuando hay dolor abdominal cuando hay algún sangrado nasal o de las encías o si la persona se siente mareada o con alguna alteración de su estado de conciencia esos son signos de gravedad y deben asistir a la emergencia ¿cuántos casos han atendido ahorita acá en el Ixte zona 6? doctora ¿actualmente tienen casos? tenemos muchos casos tengo en mente el número de pacientes hospitalizados para este mes de pediatría van más o menos 25 y de adultos entre 26 y 30 y si tenemos casos graves entonces lo importante es como les digo es una lucha comunitaria porque hay que eliminar los creaderos de zancudo si hay si pueden haber decesos por dengue y si hemos tenido por supuesto que yo también me sumo a esta gran celebración ya que cada 26 de julio se conmemora el día de los abuelitos a nivel mundial así es que no hay mejor fecha que esta para conmemorarles celebrarles y agradecerles tanto amor y en efecto cada 26 de julio se celebra el día de los abuelos la iglesia católica este día celebra la memoria de san joaquín y de santa ana los papás de la virgen maría por ende los abuelos de jesús en ese marco este día sirve para poder celebrar y también remarcar la importancia de los abuelos dentro de la familia una etapa que según ellos se disfruta más que la paternidad algunos muy jóvenes otros viviendo la tercera edad todos disfrutan con profundo amor el nacimiento de la tercera generación familiar personas de quienes no tienen la mayor responsabilidad y que disfrutan con sumo placer el mejor regalo que dios me pudo haber dado tengo seis nietos y un bisnieto y podemos compartir mucho he compartido mucho con mis nietos ahora ya son grandes ser abuelo es volver a vivir una nueva etapa en la vida y pasarla más relajada porque ya no hay un compromiso una responsabilidad de la crianza de los niños es simplemente disfrutar como se disfruta un mango un dulce pasarla ya más relajado y disfrutar a los niños que nos dan la vida se lleva a querer más a los nietos que a los hijos ¿cuántos nietos tiene? cinco ¿desde hace cuántos abuela? ah 22 años ¿y qué es lo que más le ha gustado de esta etapa o lo que más ha podido darle a sus nietos? ver que mis nietas me quieren un montón ¿verdad? la memoria litúrgica de la iglesia católica recuerda a San Joaquín y a Santa Ana padres de la Virgen María abuelos de Jesucristo por lo que la iglesia resalta la importancia de estos seres transmisores de la fe a las nuevas generaciones la iglesia nos presenta hoy en la sagrada liturgia este acontecimiento muy importante ¿verdad? quienes son estos personajes que debemos honrar con mucho cariño para poder continuar su memoria ¿verdad? incluso hay templos dedicados a Santa Ana y a San Joaquín para que esta tradición permanezca con nosotros si usted recuerda pues desde nuestros ancestros la presencia de un abuelo era muy importante y lo es siempre ¿verdad? y es lo que nosotros debemos continuar ¿verdad? darle su lugar a nuestros abuelos para que no se sientan excluidos de la sociedad porque son una gran riqueza para nosotros pues por su experiencia por su entrega a Dios y por todo lo que ellos nos pueden transmitir según la OMS más del 10% de la población mundial se comprende de personas mayores de 60 años y aunque en la actualidad hay abuelos de 40 años todos sugieren a esta parte de su vida como la de mayor amor y disfrute a nuestra sala de redacción ha llegado un video en donde el piloto de una camioneta del servicio extraurbano conduce contra la vía y a excesiva velocidad bueno esto es lo que provoca accidentes de tránsito por la falta de responsabilidad el hecho se registró en un sector de Villacanalis donde el conductor de transporte colectivo a gran velocidad rebasa en contra de la vía sin tomar ningún tipo de precaución al realizar esta peligrosa maniobra avanza atropellando a un motorista afortunadamente el conductor del vehículo de dos ruedas segundos después se levanta ante esta situación con este video las autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes y piden denunciar cualquier hecho de tránsito nosotros tenemos por ejemplo es nuestro número 1599 porque hay sectores hay muchas personas que también nos apoyan grabando videos enviándolo a nuestras redes estos son bienvenidos para darle seguimiento ciertos puntos donde las personas utilizan espacios como lo mencionaba para obstaculizar la vía por ejemplo motoristas que se suben en ciertos espacios en contra de la vía para que nosotros podamos darle seguimiento y de esta manera colocar más presencia policial y operativos para tener mayor control en estos espacios porque sabemos que tienden a cometer estas impericias estas irresponsabilidades que ponen en riesgo a los demás usuarios de la vía pública en lo que va del año se reportan 4508 accidentes de tránsito y en un gran porcentaje estos se han registrado por imprudencias al volante el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública es el de mayor crecimiento obviamente es la motocicleta tiene una incidencia de un 49% lamentablemente los hechos de tránsito representan en Guatemala la segunda causa de muerte violenta tres de cada diez personas adquieren una discapacidad y en relación con las motocicletas son sumamente vulnerables por eso nosotros seguimos trabajando acciones y mensajes para fortalecer y para que tengan mucha más conciencia de que el simple hecho de salir a la vía pública ya es un riesgo y el día de ayer precisamente le compartíamos información acerca de los puntos ciegos del transporte pesado sin embargo el día de hoy cámaras de seguridad han captado como un transporte pesado arrastra a un vehículo liviano vea el detalle el uso de vehículos de todo tipo en Guatemala ha aumentado significativamente lo que ha provocado que se incremente el tránsito en las principales calles del país por este aumento y a la falta de tolerancia de los conductores se han visto involucrados en problemas usuarios compartieron en horas de la tarde el momento donde un trailer arrastró a un carro mientras se incorporaba al carril al efectuar este acto puso en riesgo su vida y si viajaba con alguien también la de su acompañante debido a que por ser un vehículo pequeño dificultó que fuera visto por el conductor del trailer lo cierto es que ambos conductores salieron y comenzaron a discutir en medio de las largas filas de tránsito este tipo de imprudencias dificulta aún más el tránsito vehicular pero vamos a seguir con estas imágenes captadas por los testigos silenciosos en las calles esto ocurrió en la antigua Guatemala el video de una cámara de seguridad grabó un incidente que ocurrió ya la menciono en la sexta calle de la ciudad colonial el piloto de un camión descendió del vehículo sin ninguna preocupación al realizar unas diligencias quedándose estacionado en medio de la calle en el video se observa otros carros que venían detrás del camión al ver que se había quedado sin movimiento decidieron rebasarlo y utilizar el lado contrario del camino ambos lograron pasar mire usted sin ninguna preocupación sin embargo el conductor de otro camión también intentó hacer lo mismo pero no contaba que no correría con la misma suerte no calculó el espacio y en el intento empujó al camión que se encontraba estacionado mire mire ahí está mire ese es el prezis ahí está mire cómo se va en cadena el choque este se movió de lugar y se pasó llevando al otro vehículo al ver el conductor del primer camión lo que ocurrió corrió para detenerlo pero antes se discutió con el otro piloto las autoridades hacen un llamado a respetar las reglas de tránsito para evitar este tipo de inconvenientes mire por muy corto el espacio que usted diga voy a estacionarme de ser rapidito esta diligencia no sea imprudente puede ser el causante de una tragedia un accidente a causa de desperfectos mecánicos se registró en el paso a desnivel de las rosas en Quetzaltenango imágenes impresionantes de cómo quedó este tráiler véalo en horas de la mañana cuando los guatemaltecos salen de sus hogares en busca del sustento diario dos hombres vivieron una de las experiencias más impactantes de sus vidas se trata de un accidente protagonizado por el conductor de un tráiler que transportaba materiales de construcción cuando una de las llantas explotó e hizo que perdiera el control del volante y cayera desde el paso a desnivel de las rosas hacia la carretera zona 5 de Quetzaltenango justo en ese momento un motorista pasaba por la parte de abajo pero al ver cómo el tráiler se desplomaba frenó y de inmediato se bajó de la motocicleta salvando su vida asombrosamente ambos pilotos resultaron con heridas leves y no fue necesario trasladarlos al hospital sin embargo los vehículos quedaron totalmente destruidos autoridades indicaron que en los últimos días se han registrado varios accidentes de transporte pesado por lo que recomiendan la supervisión mecánica hay más información que está en desarrollo así que tenemos 30 minutos más de noticias muchas gracias por continuar con nosotros comenzamos con las noticias y la portada informativa estos son los titulares de esta nueva media hora en telediario bienvenidos si nos acaban de sintonizar unidad de bienestar animal tienen resguardo y protección a dos perritas rescatadas en zona 7 tras sufrir violencia sexual además qué enfermedades podría tener el hombre acusado de zoofilia en la zona 7 y qué secuelas deja esas mascotas que han sido rescatadas hombre es asesinado en la zona 3 de Boja del Monte autoridades no descartan que se trató de un ataque directo y un asalto en la zona 3 fue viralizado en las redes sociales tras exponerse el video en donde queda captado cómo operan los nuevos ladrones el caso de zoofilia que se registró recientemente en la zona 7 de la ciudad de Guatemala la unidad de bienestar animal informó sobre las acciones emprendidas tras la denuncia de un caso de zoofilia en la zona 7 capitalina el allanamiento se llevó a cabo en la colonia Tikal 2 por la UBA y agentes de Diprona de la PNC donde se decomisaron dos perritas que habían sufrido crueldad animal por parte de un hombre involucrado en el caso que quedó documentado según las autoridades las perritas se encuentran bien y están bajo el resguardo de la UBA este caso está actualmente bajo en reserva e investigación de acuerdo con la ley de protección y bienestar animal en Guatemala la zoofilia se considera una infracción gravísima y conlleva sanciones hasta de 12 salarios mínimos además uno de nuestros equipos ha consultado con expertos de la salud esto para determinar los tipos de daños físicos y mentales que pueden generarles a los involucrados en el caso de zoofilia en la zona 7 capitalina la médica veterinaria Vivian Marroquín explicó que el hombre que abusó de las dos perritas podría haber contraído infecciones y enfermedades zoonóticas que son aquellas que pueden transmitirse de animales a los humanos esto no solo pone en riesgo su salud sino que también podría contagiar a otras personas en cuanto a las perritas Marroquín indicó que ellas pueden sufrir severos daños físicos como prolapso rectal y en algunos casos pueden requerir cirugía para su tratamiento desde el punto de vista psicológico se señala preliminarmente que el hombre podría padecer trastornos o enfermedades mentales esta conducta no solo indica un problema de salud mental grave sino que también puede representar un riesgo para los seres humanos especialmente para los niños pequeños un hombre que caminaba sobre la cinta asfáltica fue embestido por un vehículo en el kilómetro 5 de la ruta del Atlántico durante la madrugada de este viernes la falta de visibilidad debido a la oscuridad contribuyó al accidente y trágicamente otros vehículos pasaron sobre el cuerpo del hombre atropellado conductores que presenciaron el incidente alertaron a los cuerpos de socorro oficiales de la policía nacional civil acordonaron el área a la espera de la llegada de los investigadores del ministerio público lamentablemente no fue posible identificar al hombre fallecido en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Inasif ese trágico incidente destaca un patrón preocupante en el kilómetro 5 de la ruta del Atlántico donde varias personas han perdido la vida en las últimas dos semanas ya sea en accidentes de tránsito o en hechos violentos y un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida en un accidente de tránsito que ocurrió en la intersección de la cuarta calle 16 avenida de la zona 6 del municipio de Chinautla vecinos del sector se percataron del cuerpo inerte del hombre sobre la cinta asfáltica presentando serias lesiones inmediatamente dieron aviso a los cuerpos de socorro paramédicos de bomberos voluntarios llegaron al lugar y constataron que el hombre tenía un severo trauma de cráneo en el lugar del incidente surgieron dos hipótesis la primera sugiere que el hombre no residente del vecindario venía caminando desde una colonia aledaña cuando fue embestido por un vehículo pesado la segunda indica que podría haber caído de un automotor y luego fue arrollado por otro vehículo estos extremos deberán ser esclarecidos por el ministerio público el cuerpo fue trasladado a la morgue del Inasif como XX y los investigadores realizaron un rastreo en la zona para determinar si alguna cámara de videovigilancia captó el momento exacto del accidente vecinos de la zona 3 de la aldea Boca del Monte en Villacanales alertaron a los bomberos voluntarios de un hombre herido por disparos al llegar al lugar los bomberos confirmaron que el hombre presentaba múltiples heridas de bala y lamentablemente ya no contaba con signos vitales el ataque aparentemente ocurrió durante la madrugada la desolación del sector impidió que alguien pudiera seguir el rastro de los sicarios oficiales de la policía nacional civil acordonaron el área a la espera de los investigadores del ministerio público quienes deberán esclarecer el móvil del hecho los vecinos del lugar no reconocieron a la persona fallecida y no se presentaron familiares en la escena el cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue del Inasif bueno ahí está la violencia imparable en Guatemala en este caso en la zona 3 de la aldea de Boca del Monte allá en Villa Canales es el escenario de este nuevo ataque armado nuevo pues hecho criminal que se registra en las calles de nuestro país las pues los vecinos están demandando seguridad ya que todos los días en cualquier momento del día y en cualquier área del país se registran hechos criminales como lo ocurrido en la zona 3 de Boca del Monte allá en Villa Canales este ataque aparentemente ocurrió durante la madrugada y cuando ya pues empezaron las primeras horas del día en las horas de la madrugada se dieron cuenta los vecinos y alertaron a los cuerpos de socorro y le presentamos a continuación el caso de Marlene y Paola Ruano Hernández de 32 años esta persona quien fue asesinada a tiros tras salir de su casa en el sector 1 de la colonia Los Olivos a la altura del kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico cuando Marlene subía a las gradas de un callejón fue atacada por desconocidos a bordo de una motocicleta el pasajero de la moto sacó un arma y disparó repetidamente antes de huir vecinos alertaron a los bomberos voluntarios quienes confirmaron que Marlene ya había fallecido oficiales de la policía nacional civil acordonaron el área mientras los investigadores del ministerio público recababan pruebas se investiga si el ataque fue directo o un intento de robo varias cámaras de videovigilancia en el sector podrían ayudar a identificar a los responsables la familia de la víctima consternada mencionó que Marlene nunca expresó haber recibido amenazas deja un hijo pequeño y a su esposo vecinos señalaron que dos mujeres han sido asesinadas en circunstancias similares en el mismo lugar en lo que va del año y por supuesto también el asesinato de esta mujer se suman las estadísticas que reportan las autoridades en relación a los asesinatos violentos en contra del sector femenino ya las autoridades están procediendo a la investigación como usted observa en ese momento llegaron los agentes de la policía nacional civil y de inmediato acordonaron el área para resguardar hasta que llegara el ministerio público a iniciar con el peritaje correspondiente se dice que las primeras hipótesis en torno a este caso es que fue un ataque directo habrá que investigar si la mujer ya tenía alguna denuncia de amenazas previas o si podría estar relacionado a hechos de extorsión o de delitos relacionados también a pandillas esto lo tendrá que esclarecer el ente investigador bueno y en un juzgado de niñez se procesó y envió a prisión a emmanuel ortiz por la sustracción de su hija después de matar a su conviviente en la zona 13 el pasado domingo recordamos este caso que el pasado domingo llamó la atención debido a que en una vivienda de la libertad zona 13 emmanuel ortiz y jesmi gómez su conviviente discutieron y él le disparó tomó a su hija y se fue de lugar se escondió en otra vivienda y se salió de la capital dicen autoridades un día después lo capturaron con jeffrey ramírez y los trasladaron de regreso a la capital emmanuel fue procesado el miércoles por femicidio y también pues se hizo la audiencia de ambos por la sustracción de la menor según indicaron el delito por el cual quedó privado de libertad fue la sustracción de menores y maltrato contra personas menores de edad definitivamente este caso por sus características ha impactado en el país y lo que resta obviamente como resultado de hechos como este es recomendar a la población que ante cualquier tipo de maltrato o daño nos corresponde presentar las denuncias pertinentes a las autoridades recordemos que este tipo de hechos se registran consecutivamente y si no alertamos a las autoridades y no marcamos un precedente terminan en tragedia como este caso y en zona 3 se ha vuelto cotidiano los asaltos en cuestión de una semana se dieron dos hechos similares que quedaron grabados y expuestos para pedir apoyo a las autoridades primero se expuso el asalto que ocurrió en una tienda donde tres jóvenes estaban en convivencia justo ahí los asaltantes llegaron y les quitaron sus pertenencias uno de ellos hizo un disparo al aire y los otros actuaron después se hizo público otro asalto a dos cuadras del lugar donde se observa tres hombres también asaltando un hombre que estaba arreglando su vehículo como todo quedó captado han solicitado a las autoridades estar presentes en el lugar por la vulnerabilidad que existe mire que peligrosa se ha puesto la zona 3 porque a plena luz del día se están dando estos hechos delictivos a plena luz del día en todas las áreas de la capital miren ustedes la inseguridad la violencia está pero desatada miren esto esto no puede ser normal en ningún país del mundo pero bueno aquí aquí aparentemente aquí desgraciadamente lo es miren están jugando dos chicos pues después de su jornada laboral ahí cuando se les acercan tres personajes y pues con armas en la mano los rodean en motocicletas les quitan todo y en vez de oponerse para no encontrarse con la muerte mejor les dan sus pertenencias sus teléfonos y todo y se van los ladrones como si nada estos ladrones miren allí operan como si nada y las autoridades donde están dicen los vecinos que claman por seguridad por todos lados en este país ante el incremento de casos de dengue en el país autoridades de salud realizan recomendaciones sobre todo a los pequeños y a los adultos mayores pues lo más importante de toda enfermedad infecciosa es prevenirlos no puedo hablar de dengue sin hablar del modo de transmisión y del vector puntos básicos a saber del vector la que pica es la hembra necesita picar varias veces para alimentarse y solo puede poner huevos y se alimenta de sangre entonces es su necesidad picar puede picar varias veces durante una noche pone hasta 400 huevos en su periodo de vida que es de 4 a 6 semanas entonces si en casa tenemos criaderos vamos a tener mucha cantidad de zancudo porque el zancudo tiene la capacidad de reproducirse muy fácilmente el zancudo crece en agua estancada aunque no sea agua sucia entonces donde hay agua limpia debe estar cubierta y no es una medida que dependa de una persona no es una transmisión de persona a persona sino a través de un vector entonces es un compromiso de todos y siempre les digo que sin zancudo no hay dengue entonces el compromiso y lo que yo le pediría a la población es que como comunidad como población se organicen para eliminar los criaderos de zancudo esa es la mejor forma de prevención el tratamiento y lo importante del tratamiento y del diagnóstico es identificar los signos de peligro entre la comunidad de las personas ya saben que les dio dengue que les dio fiebre mucho dolor y que después aparecen con un rash o lesiones en la piel entonces ellos ya saben que tienen dengue lo que tienen que saber identificar es que cuando creen que ya están mejor tienen que tener cuidado porque les puede dar las manifestaciones de dengue grave cuando da dengue grave es porque nos puede dar dengue cuatro veces en nuestra vida si nos dio la primera las siguientes pues van a ser más complicadas y es cuando hay manifestaciones hemorrágicas entonces ¿cuáles son esos signos de alarma? cuando hay dolor abdominal cuando hay algún sangrado nasal o de las encías o si la persona se siente mareada o con alguna alteración de su estado de conciencia esos son signos de gravedad y deben asistir a la emergencia ¿cuántos casos han atendido ahorita acá en el Ixte zona 6? doctora actualmente tienen casos tenemos muchos casos tengo en mente el número de pacientes hospitalizados para este mes de pediatría van más o menos 25 y de adultos entre 26 y 30 y si tenemos casos graves entonces lo importante es como les digo es una lucha comunitaria porque hay que eliminar los creaderos de zancudo si hay si pueden haber decesos por dengue y si hemos tenido y es alarmante el incremento de casos de dengue principalmente las autoridades de salud han indicado que los departamentos más afectados son Jutiapa Santa Rosa Zacapa El Progreso y Baja Verapaz pero hacen el llamado a la población en general en todo el territorio guatemalteco para que tomen las medidas de precaución y que se organicen con las comunidades para tratar de eliminar todos estos criaderos de zancudos Karina y que por supuesto asistan a cualquier centro asistencial ante cualquier tipo de síntoma que se presente recuerden que las personas de mayor riesgo son las que puedan contar o ya tener el diagnóstico de alguna enfermedad crónica los niños y las personas de la tercera edad bueno de esta manera le ponemos punto final a esta emisión de noticias gracias por habernos acompañado recuerde mañana sábado y el domingo a las 7 de la noche ambos días tenemos noticiero así que lo esperamos aquí que la pase muy bien Diana Karina buenas noches feliz noche muchas gracias por acompañarnos chau